Hola, mi nombre es Poli y bienvenidos a 12 días de navidad En el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial navideño con productos low cost Entonces, para ello todos los productos que tengo ahora mismo delante mía cuestan menos de 5 euros Creo que todos No estoy muy segura Pero estuve mirando ahora por internet y todos deberían costar menos de 5 euros Porque en general la gente dice Voy a hacer una cosa de productos low cost Y cuesta todo 10 euros Eso para mí, yo lo siento mucho, pero no es low cost Yo si tengo que pagar 10 euros por algo, ya estoy apokinando Si tengo que pagar más de 5 euros por algo, ya puede valerlo bien Entonces, todo lo que tengo ahora mismo delante mía Bueno, menos una cosa El resto sí que vale todo menos de 5 euros Al menos según Primor o Maquillalia o internet Entonces, vamos a empezar Vale, por este tutorial navideño pensé en hacer un look pues de cena de navidad De comida de navidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las cenas de navidad y las comidas de navidad? Que nos pasamos horas y horas y horas O sea, mínimo 4 horas En un sitio donde probablemente estés con 50 personas Porque no sé en vuestro caso, en vuestra familia O donde vayáis a comer Pero es que en mi casa vienen 30 personas Entonces, hay un montón de gente En un espacio muy reducido Con jerseys Porque fuera hace mucho frío Pero dentro, llevas el jersey Y está la calificación Hay 30 personas Vas a sudar como un cerdo La cisterna de mi vecino de arriba Entonces, hay que empezar a asimilarlo ya Entonces, todo lo que vayamos a poner tiene que ser algo duradero A la vez Probablemente tengamos catarro Entonces, la nariz se nos va a hacer un desastre Vamos a estar comiendo Entonces, todo lo que vaya alrededor de la boca También es un desastre Entonces, lo que vamos a hacer Es hacer un maquillaje Que sea bastante flores Y que deje la base toda muy bien puesta Pero que a la vez Que en esta zona se vaya el maquillaje No parezca De verdad que te falta un trozo de maquillaje Vamos a empezar Como empiezo siempre Que es con las cejas Para esto, necesitamos un producto de cejas Que nos vaya a aguantar el sudor Que si ahora le doy un abrazo a alguien Que si ahora, pues no sé Se me tira mi primo encima Unas cejas que tienen que aguantar Para siempre Yo para esto os recomendaría Las Raw Defying Creams Yo las tengo en Dark Brown Light Brown Y este que es Brown Porque las compré en todos los colores que había Juraría que cuestan 3 euros y pico Aunque yo las compré de rebajas a 50 centimos Y para aplicarlas pues uso este Pincel que es como Más duro Que el que uso normalmente Para aplicar el polvo Esto lo que es Porque a lo mejor lo veis un poco extraño Es que tenéis que poner Un poquito Aquí detrás de vuestra mano Porque es como un Es como una pintura No sé si estáis viendo eso Y básicamente tenéis que ir pintando Las cejas Esto os va a dejar las cejas Un poco más fuertes De lo normal Pero a la vez Eso, tenéis que tener en cuenta Que si queremos que aguante mucho Esto es la clave Porque es que esto Ya te puede venir un huracán Que déjame decirte Que no se va a mover nunca Entonces vamos a ello El siguiente paso es ya pasar a la cara Entonces ¿Qué vamos a empezar? Vamos a empezar con un primer Primer Yo uso este de Primark Que me lo vais a usar siempre Que es el Pep and Perfect Hydrate Enriched Skin Primer Porque tengo la piel seca Sobre todo En la parte de las mejillas Que es donde más lo concentro Si vosotros tenéis la piel Un poco más Oleosa Más Que queréis un resultado más mate En vez de uno que sea Hydrate Usáis uno Que ponga mate En él Y además así también vais Va a tener como más duración La La base ¿No? ¿Qué pasa? Que yo con mi tipo de piel Es que no me puedo poner algo mate Porque es que Se me cae a cachos Entonces Eso Yo uso un primer hidratante siempre No lo dije por cierto Pero este primer cuesta 4 euros en Primark Y a ver si los ponen de rebajas Porque suelen hacerlo El siguiente producto que voy a usar También es de Primark Que es Lightweight BB Cream With Vitamin C De la gama que tenían Que era de PHR Que es Perform Hydrate and Recover Voy a usar una BB Cream Porque queremos buscar Un acabado más Como decirlo Más flawless Pero a la vez no queremos poner Mucha cobertura Por lo que dije antes Porque vamos a estar Comiendo un montón Dando muchos abrazos Entonces Si perdemos algo de la base Porque Es que es inevitable Si perdemos algo de la base Que perdamos O sea Que no se note Que lo hayamos perdido ¿No? Yo creo que eso también es En lo que tenemos que fijarnos más Sobre todo en productos más low cost Que no son peores Para nada Porque sabéis que Amo todos los productos low cost Pero que a lo mejor No tienen la durabilidad De uno de más alta gama Y a algunos de alta gama Ya les gustaría tener La durabilidad de muchos low cost También os lo voy a decir Pero bueno Entonces eso Una BB Cream Es una muy buena opción Porque unifica todo el rostro Y Si se va un poco Tampoco se va a notar Porque al fin y al cabo Es una crema con color ¿No? Entonces eso Esta crema pone Que cuesta 4 euros No sé si seguirá estando Vale Pone que cuesta 4 euros Pero a mi me había costado 2 o 1,50 de rebajas Si veis que os quedo Pues un poco Las marcas de Del pincel o algo Que la verdad es que no Siempre lo podéis pasar así Un poco la Beauty Blender Por encima Para Pues sacarle Las brochazos del pincel Vaya Vale entonces Siguiente paso Obviamente Corrector Este corrector Es creo que lo único Que tengo delante Que cuesta más de 5 euros Que juraría que son Hice la compresión De dólares A euros Y juraría que son 5,50 5,80 Aquí normalmente Sacaría mi Catrice Liquid Camouflage ¿Qué pasa? Que yo que soy muy inteligente Me lo dejé en Coruña Entonces no lo tengo Conmigo ahora mismo Entonces nada Tengo que usar El El Colourpop No Filter Concealer Que también es súper barato Lo que pasa es que Claro Conseguirlo en España Es un poco Toca huevos Pero bueno Nada Eso Tengo los colores Light 16 y Light 10 Entonces los mezclaré un poco Porque estoy como Entre los dos colores Aún no soy tan pálida Como Light 10 Y aún Y ahora mismo Pues estoy un poco Más clara Que Light 16 Entonces los voy a mezclar Para sellarlo Voy a usar los Mattifying Compact Powder De Essence Que juraría Que rondan los 3 euros y pico Es que lo acabo de mirar Pero es que os juro Que ya se me olvidó todo Entonces Lo que estoy haciendo ahora mismo Aquí que diréis Paola Que haces con la Beauty Blender Es sacar todos los Todos los pliegues Que se hayan podido Hacer debajo de mis ojos Y vamos a Sellar ¿No? Yo siempre empiezo sellando Debajo del ojo Porque es donde más rápido Se me hacen los pliegues Aquí alrededor de la nariz Para que no se me junte todo Y podemos sellar un poco la nariz Pero La nariz Básicamente solo va a tener polvos Entonces no va a ser Un drama tremendo Cuando nos sonemos los mocos Que si no tenéis La gripe Pues Muy bien por vosotros ¿Sabes? Pero es que yo siempre la tengo en Navidad Entonces eso Me voy a sellar también por aquí Porque Como os dije antes Es donde Estoy siempre más oleosa Y aquí abajo Que a la vez también es donde queremos Que nos dure un poco Va a ser el maquillaje Porque es donde concentramos El pigmento Si os fijáis Y aquí No voy a sellar Porque es que ya vamos a poner A bronceador y todo Entonces Si sellamos por encima de eso Estamos añadiendo El doble de polvos ¿Y para qué quieres tú el doble de polvos ahí? Para absolutamente nada Es que no te sirven para nada Vale entonces Ahora vamos a pasar a los bronceadores Que voy a usar Los luminos matte De Essence Que estos ahora mismo Son una gota oscura Entonces voy a usar Una mano pues un poco más Ligera Porque sabéis que yo siempre uso Mis butter bronzer Pero Cuestan 14 euros Entonces Eso es low cost No Que se venden en el anal O en el primor O en maquillaje No significa que sea low cost Entonces Voy a coger Los polvos Que estos sí que son de Essence Y que cuestan menos De 5 euros Voy a coger Mi bronca De Bronceador Y vamos a Broncear El perímetro De la cara Vale Pasamos ahora El colorete Voy a usar También de Essence Porque es que El resto de coloretes Que tengo son todos de H&M Que compré A 0,99 O a 1,99 Pero es que Son coloretes Que cuesta 10 euros Entonces No os los puedo enseñar Aunque yo sí que los hubiese Comprado más baratos Porque es que ahora mismo No está en ese precio Entonces voy a usar Este de Essence Que está todo roto Que es Oh Matte touch blush En el tono En el tono 30 rolls me up Vale Y ahora ya Para acabar la cara Lo que vamos a hacer Es coger Un spray fijador O un agua de avena O lo que sea Este es el agua de avena Del Mercadona Que también Cuesta menos de 5 euros Y es un bote Súper grande Que dura muchísimo Y vamos a Pues mojar toda la cara Porque este spray Contiene glicerina Entonces si Un spray Un agua de avena Un spray fijador Tiene glicerina Lo que va a hacer Es que Va a hacer que Todo el polvo Que acabas de poner en la cara Se funda bien con la cara Y no quede La cara polvorienta Entonces vamos a Sprayarlo Y Vamos a coger Ahora El highlighter Que voy a usar El glocomotion De De W7 Como está la cara mojada Bueno mojada no Porque está casi O sea está casi seca ya Pero como aún tiene ahí Como un poco de Pelajosidad Lo que va a hacer es que El highlighter Se adhiera mejor Y pues sea Un poco más Intenso Pero esto también depende De lo intenso Que te guste el highlighter Si te gusta Más tirando natural Pues yo lo haría Antes de ponerme El spray fijador Si no pues Después como lo estoy haciendo yo Ahora mismo Pasamos ya ahora A los ojos El método de los ojos Vamos a Prepararlos A ponerle una base Yo uso esta de Essence Que se llama I Love Color Intensifying Si no queréis compraros una Prebase de ojos Que de verdad Esta juraría que cuesta Un euro veinte Un euro ochenta Y de verdad Ayuda a que los colores Se vean mejor Ayuda a A que aguanten más Y todo De verdad Yo no me pondría Sombra de ojos Sin nada en los ojos Primero Pero si no os queréis Gastar el dinero O lo que sea Siempre podéis usar El corrector que habéis usado Y metes así Un poquito Luego lo difuminamos Con el dedo Lo que hago es Con La La brocha Con la que me sellé la cara Sin añadirle nada más Lo que voy a hacer Es pasarla por encima Para medio sellar Lo que acabamos de poner Vamos ahora A Una de las paletas Lo cost Que más me gustan Que cuesta Juraría que Cuatro noventa y nueve En primor Vale En el arenal Si que pasa de cinco euros Que juraría que Cuestan seis noventa y nueve Pero en primor Y en maquillaje Ya cuestan Cuatro noventa y nueve Entonces Si no os la queréis Comprar En el arenal Por siete euros Está a cuatro noventa y nueve En primor Y en primor Y maquillaje Que os la mandan a casa Y es la Romancez De W7 Es una paleta Muy de día a día Vale Que si la compráis No la vais a usar Para navidad Y ponerla dentro De un cajón No O sea Es una paleta Que son tonos Para usar a diario Vamos a hacer un look Pensé que no estaba grabando Que es esto Un look sencillito Y vamos a empezar Con el color Fairy Tail Lo que vamos a hacer Con este color Es colocarlo En la cuenca del ojo Y difuminarlo bien Para la forma O sea La forma de nuestra cuenca Vaya La forma que nosotros queramos Que va a ser La forma de nuestra cuenca Porque esta va a ser Nuestra sombra de transición Ahora vamos a ir Al tono Date Night Y lo que vamos a hacer Es colocarlo En la cuenca Del mismo lugar Donde colocamos Fairy Tail Pero esta vez En vez de difuminarlo Tanto hacia arriba Lo vamos a concentrar Un poco más Ahora este tono Le vamos a dar Un poco más De profundidad Con el tono Acer Que lo vamos a colocar También En la parte exterior Del párpado móvil Vale Como podéis observar Al final Puse El tono Acer Por todo el párpado móvil En vez de solo En la parte exterior Porque no sé Me pareció que quedaba mejor Y en la línea de abajo Puse los tonos Fairy Tail Date Night Y Affair En el mismo modo Que los puse En la zona de arriba Fairy Tail Por todo Date Night También casi por todo Y después Affair Solo en la zona de fuera Ahora Podíais Poneros ahora mismo Una máscara de pestañas Y salir por la puerta Y decir Bitch ya estoy Pero aquí ¿Qué pasa? Que aquí no os gusta la purpurina Además de que es navidad Si no te pones purpurina en navidad ¿Cuánto no se metes purpurina? Es que Nunca Nunca Entonces lo que vamos a hacer Es ir al tono Este de aquí Para eliciosa Uy Que se llama Valentine Y vamos a ir con una brocha plana Si la encuentro Vale Con una brocha plana Que en este caso voy a usar La propia brocha Que nos vino con la Paleta Romance Porque son muy buenas Para aplicar este tipo de sombras Y la vamos a mojar Vale Que la podéis mojar Con Fix Plus Con spray fijador Con el agua de banana Mercadona Y si no tenéis nada de eso Con agua Cogéis un poco de agua Si tenéis una botella de helado La ponéis un poco en el tapón Y tal Y mojáis la brocha Y os va a servir exactamente igual Entonces os voy a atacar Una goti O un muchi Vamos a poner En la huella Y ahora vamos A la sombra Y vamos a colocarla En el párpado móvil En la parte Esta vez interior Esta parte de aquí Del medio La vamos a tirar así Hacia abajo Básicamente Para que se difumine bien Con la otra parte No por lo que queramos poner Ahí nada más Porque así nos va a quedar Algo pues mucho más Delicado ¿No? Y voy a volver A A Daynight Y a Fair Ya con otra parte De esta misma brocha Y vamos a hacer lo mismo Que va a ser Colocar el mate otra vez Y difuminarlo bien Con donde empieza El brilli brilli Y con la puntita del todo Vamos a coger El color valentine ¿Vale? Y lo vamos a colocar En el inner corner Y también un poco En la rayita de abajo Y ahora Con el dedo Vamos a coger Un poco del tono Amour Que es este de aquí Que es un poco más clarito Y con el Con una brocha Diferente Vamos a colocarlo En el inner corner Y ahora ya Para acabar los ojos Vamos a ir a la máscara De pestañas Voy a usar hoy La Maxi Volume De Volume La Maxi Volume De Deliculous Juraría que cuesta 3,50 euros Y es maravillosa Me encanta Es mejor que mi máscara De color pop No Pero también es más barata Y es No sé Es maravillosa Vale Entonces Vamos a pasar ahora A los labios Voy a usar El Long Lasting Lip Lip Liner De Essence En el número 01 Ready for Red Y De Revolution Las Atomic Shades Lipsticks En el tono Atomic Ruby Que esto es Costado un euro y pico Y Este es un Un labial normal No es ni seco Ni nada Porque Yo tengo la teoría Es que cuando voy a comer Por ahí Prefiero llevar un labial Que me pueda sacar Comer Y al acabar de comer Volverme a reaplicarlo A tener un labial líquido Que después se me vaya moviendo Por ahí Entonces yo lo que haría Es ponérmelo ahora Hola buenos días Le decimos hola a todo el mundo Llegamos al sitio Y babababababa Justo antes de comer Iría al baño O en la misma mesa Y me sacaría Lo que viene siendo El El tono de labios Comería Y al acabar de comer Me lo vuelvo a poner O pues si ya Es demasiado tarde Y whatever Pues ya nada No, si después no tienes que ir A ningún lado y hasta aquí este tutorial de maquillaje navideño low cost, como podéis ver es un look de navidad 100% con un ojo marroncito, con un poco de dorado, con unos labios rojos o sea es navidad en un look básicamente y espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo 12 días de navidad